15 años pensando en el futuro es el eslogan que preside la convocatoria informática 2013 a celebrarse del 18 de marzo al 22 y que fue presentada con la participación de diferentes actores responsabilizados en Granma con las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Hoy no escapa ninguna, el desarrollo del país no escapa del avance de las tecnologías de la información y creo que hoy más que nunca son un reto para uno. Este mundo de las telecomunicaciones no es solo de los empresarios, no es solo de los estudiantes, es de todo, porque de una forma u otra es el pueblo, ya todo el mundo siente la necesidad de utilizar la tecnología de la información. La decimoquinta edición del evento tiene la peculiaridad de poseer una subsede en Santiago de Cuba. Informática 2013 es un espacio para la discusión científico-tecnológica, la exposición de proyectos, el intercambio entre profesionales de las telecomunicaciones, las tecnologías médicas y automáticas en Cuba y el mundo. Trascender del evento a la aplicación en un país bloqueado que no renuncia a su derecho al desarrollo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.